La verdad que recontentos, con Jorge nos unimos a un grupo de San Cristóbal que se llama Misiones San Cristóbal y que en este año comenzaban a llevarle cosas a los huichís de Salta, del Este de Salta porque ellos ya tienen una larga experiencia pero este año comenzaban con esto, pero bueno, con la pandemia se tuvo que suspender y nosotros habíamos lanzado ya la campaña ¿Te acordás que te fuimos a ver, Freddy? Y bueno, la paramos y después la reiniciamos y la verdad que la respuesta de San Carlos, de San Jerónimo, es maravillosa ya vas a poder ver todo lo que cargamos ayer en el acoplado, todo lo que tenemos Hay cantidades y hay cifras que son por demás de locuentes Sí, por ejemplo, fideos, tenemos 300 paquetes o más leche también, pero mucha cantidad de cosas te digo, hasta un colchón, ropa, calzado, muchos remedios también porque allá los visita un médico de la zona entonces se los vamos a dejar en el dispensario para que él los pueda llevar cuando los necesite Jorge, ¿y cuándo salen? No hacia Salta porque hay una parada entre medio Sí, bueno, la verdad que primero agradecerle a Marisa que me convocó para esta iniciativa Vos sabés bien que siempre por ahí hemos trabajado juntos y me gusta mucho cuando uno puede dar una mano Yo digo que Dios nos da demasiado en la vida y nos cuesta poco colaborar con un granito de arena que cada uno pone, se pueden hacer grandes cosas y bueno, más en los tiempos como los que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y bueno, esto frenó un poquito, la idea era antes de la pandemia viajar inclusive íbamos a viajar nosotros hasta Salta y bueno, como hubo que posponer fechas y ver todo porque la gente que también viaja se le complica estábamos reacomodando un poquito todas las fechas nosotros desde acá de San Carlos salimos mañana a tipo 6 de la mañana con toda la carga y se la dejamos a la gente de San Cristóbal, ¿viste? y de ahí ellos arman el viaje hacia Salta lo que quiero hacer hincapié y decirle a la sociedad que por ahí me manifestaban que se queden recontra, tranquilo que toda la mercadería llega a destino, esto está todo en buenas manos o sea, no va a quedar en ningún lugar extraviado ni se va a agarrar para ningún uso, ni político, ni nada por el estilo esto va a llegar a las manos realmente de la gente que está necesitando y mucho, ¿no? Eso es una preocupación de algún sector de la sociedad pero me quedo con el gesto solidario de la gente que bueno esto de golpear una puerta, que se abra y tal vez quien tiene, no tanto también hace ese esfuerzo para compartir lo poco que tiene Sí, vos sabés que a mí me pasó, para mí yo es la primera vez que hago este tipo de cosas he colaborado con un montón de eventos y demás pero esto es la primera vez y más de una vez te digo que se me llenaron los ojos de lágrimas de ver los gestos por ahí de mucha gente inclusive iba a barrios que me llamaban de gente que solo vive de un sueldo y demás y tenían la bolsita con la ropa y la comida y los vecinos me veían y salían con una bolsita dices algo pero colaboro la verdad que una sorpresa muy grande me llevé muy grata y me llenó de satisfacción todo esto es como una caricia al alma también Marisa, este es el primer viaje el vehículo lo aporta Jorge Un amigo de Jorge Un amigo de Jorge Y viene, digo, si hay más alimentos, más ropa ¿van a viajar nuevamente? En realidad este primer viaje también es porque un ingeniero hídrico un geólogo mejor dicho de Salta va a ir a conocer el lugar para indicar a dónde hacer el pozo de agua porque lo bueno de esto es que no es solamente una asistencia sino también ayudar a que ellos estén mejor para que en el futuro con el pozo de agua puedan vivir mejor tener su huerta se van a colocar paneles solares entonces en este viaje no importa si no se lleva todo la idea es que el geólogo vea el lugar analice y nos diga qué materiales necesitan y nosotros en un próximo viaje con un camión completaríamos la carga que nos falta llevar Bueno, buen viaje Lo que quiero agregar a lo que decía Marisa la perforación tiene que tener entre 70 y 80 metros para lograr calidad de agua por eso es un poco costoso también eso y bueno, el objetivo final es que esta pobre gente tenga agua es lo básico ¿Todavía no se sabe quién va a solventar la perforación o sí? No, el gobierno hay militares que están haciendo pozos en la zona pero ya nos conectamos porque Freddy nos conectamos con tanta gente pero bueno en esa zona que se llama Pelícano no ya nos dijeron que no hicimos un número antes de contribución las chicas allá los chicos de San Cristóbal están haciendo beneficios a mí personas me dieron dinero o sea lo vamos a tener que juntar nosotros así que capaz que volvemos a pedir ayuda a la comunidad para este pozo de agua que es lo que más deseamos Bueno, felicitaciones nuevamente Muchas gracias a ustedes también por estar siempre predispuestos en todo esto y agradecer infinitamente a la gente de San Carlos y zona que con un gesto solidario tremendo podemos lograr y en este momento como ya sabés como se está viviendo con la pandemia y todo lo que genera la predisposición siempre al pie de la letra Un millón de gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video